La gente de Vallecas, el público que viene, pues tenga más cerca, un contacto con los libros. Un contacto con gente que ama los libros, como son libreros, libreras del barrio, editores y editoras de editoriales que están aquí en el barrio de Vallecas y que ofrecen una comunicación, un diálogo con la gente que viene, con el público. Pues sí es fundamental porque es acercar tanto a pequeños como a mayores al mundo de la cultura que quizás a veces lo tenemos un poquito aparcado de lado con tantas redes sociales y todo. Facebook, nuevas tecnologías y nos olvidamos de que verdaderamente donde está todo es los libros. En la cultura estamos muy necesitados de cultura. Ya sabéis que continuamente se está diciendo el IVA, que está, entre comillas, matando a la cultura. Es bastante cierto, sobre todo en el cine y el teatro. Entonces todo lo que sea fomentar cultura creo que es necesario, muy necesario. Es una oportunidad para acceder a una serie de libros y proyectos y conocer una serie de proyectos que yo creo que son interesantes. Un barrio como Vallecas es un barrio de trabajadores en el que las librerías y los proyectos editoriales yo creo que tienen interés. Primero porque leer es un placer y segundo porque es una iniciativa grandísima de la Junta y hay que apoyarla. A mí siempre me parece buena noticia que cosas grandes que hay para todo Madrid, como pueda ser la Feria del Libro, tengan a lo mejor su pequeña representación en los barrios. Revitalizar algunas zonas del barrio, sacar la cultura a la calle y que todo el mundo participe de ella, no solo los que somos gestores sino el barrio en general. Es un espacio que acoge muchísima gente. La lástima es que solamente sea una vez al año.